La transmisión de Chilevisión, nuestro representante legal, es don Francisco Mandiola Alamán. Su domicilio legal y el de nuestros estudios es Inesmate Urrejola 0890 Providencia, Santiago. Le invitamos a disfrutar de nuestra programación. No se separe de la compañía de Chilevisión. No se separe de la compañía de Chilevisión. El circuito me causarán, ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor. Este es mi esmín de la constelación, junto a uno y me pregunto, por el destino de mi amor. Bella Román se cree en ti, sé que el milagro será tal, es el milagro del amor.